Margarita, nosotros ya nos vamos. No se preocupe, doña Evangelina. Yo termino de ayudar a vestirse a Margarita y nos vamos. Juan va a venir a buscarla. ¿Y por qué Juan? Porque Juan es el padrino que va a entregar a Margarita. Claro, claro, claro. Yo soy la madrina que va a entregar a Francisco. Sí, él me lo pidió. Bueno, mujer, vámonos ya. Yo también voy a ser padrino y no quiero llegar tarde. Ay, ya se fueron. Ay, qué bueno, porque mi mamá me pone nerviosa con sus cosas de... Ay, ¿estás segura que te quieres casar? Ya me tiene harta. Bueno, la verdad es que te tiemblan las manos, ¿eh? Sí, va a ser mi boda, ¿no? ¿Cómo le hago para que no me tiemblen las manos? ¿Por qué no te tomas un té de tila? ¿Por qué mejor no nos tomamos dos tequilitas? No nos puede hacer nada, ¿no? ¿Tú también vas a tomar? Ay, mira, yo también estoy nerviosa. ¿Dónde tienes el tequila? Ahí, ahí, ahí. ¿Tienes los vasos? Cuidado. Ahí está. Por aquí, por favor, pase. Gracias. Esto realmente es una sorpresa. Sé que estás por ir a la iglesia, pero preferí venir a tu casa para desearte muchas felicidades. ¿No vas a estar en la boda? Sí, voy a ir. Pero como te dije, preferí venir acá para felicitarte a solas. que seas muy feliz. No, no. Estoy un poquito mareada. Nada más un poquito, ¿eh? ¿Te timbran las manos? No. No, pero ahora me timbran las piernas. No, entonces necesitas otra dosis. Otra dosis para el temblor de piernas. A ver, toma tu vaso. Toma tu vaso. Y yo me sirvo otro. No me timbran las piernas, pero no importa. Adela. Está bien que me case con Francisco, ¿verdad? No te cases. Lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque quiero terminar con Ignacio. Porque quiero terminar con lo que siento por él. Porque no quiero que me mire, porque no quiero que me bese, porque no quiero sentir las piernas flojas como en este momento. No te cases, no vas a ser feliz. Lo hago por mi hijo. Frijolito no va a ser feliz si su mamá no es feliz. ¿Eres mi amiga o no eres mi amiga? Soy tu amiga. Entonces sírveme otra teclita para que ya no me tiemblen las piernas. ¿Otro teclita? Ni te molestes en ir a la boda. Yo la arruinaré. ¿Qué haces aquí? Voy a mostrar las fotos que tienes conmigo en la cama. Aquí las traje. No, por favor, no lo hagas. No puedes casarte con ese muerto de hambre. No arruines el negocio. Mi querido amigo, ¿cómo está? Venga, venga, venga conmigo que le tengo que contar algo muy importante. ¿Y tú? ¿Por qué bajaste tan pronto? Es mala suerte que tu novio te vea vestida así. ¿Vamos? No entiendo. Esto es... La escritura de esta casa. Y todos los documentos de tus deudas cancelados. ¿Cómo es posible, Ignacio? Yo organicé todos los préstamos. Zamora es un viejo amigo mío. Yo fui el prestamista. Tú perdías, yo ganaba. Pero aquí sigue figurando mi nombre. Sí, y el de anunciación. Ahora todo es de los tres. Y por favor, ya no juegues. El juego no te da una segunda oportunidad. No voy a volver a jugar. Te lo prometo. Bueno, ahora vámonos a la iglesia. Las novias nos están esperando. Ignacio. ¿Por qué haces todo esto? ¿Qué cosa? Devolverme todo lo que perdí. Porque eres mi hermano. Y te quiero. Lo que no entiendo es que si el negocio sigue como antes, yo no estaba enterado. Fue todo tan de repente. Entonces tengo que ir a avisarle a Lucho para que salga para la costa. No, no se preocupe. Y hoy hablé con él. Está todo bajo control. Bueno, si me disculpa, tengo que ir a la iglesia. Hoy se casa mi hija. Y quiero verla en el altar. Y quiero verla en el altar. Y quiero verla. Es que se salga. No, no, no. No, no, no. No, no. Es que se salga. No, no. Le lo se. Y quiero verla en el altar. No, no. Y quiero verla en el altar. Francisco Reyes ¿Aceptas por esposa a Margarita Lizárraga para estar juntos tanto en la salud como en la enfermedad hasta que la muerte los separe? Sí, padre, se acepto Margarita Lizárraga ¿Aceptas a Francisco Reyes como esposo para estar juntos tanto en la salud como en la enfermedad hasta que la muerte los separe? Margarita Margarita Hola, padre Te estoy haciendo una pregunta, Margarita si aceptas a Francisco por esposo ¿Qué? Que te estoy preguntando si aceptas a Francisco por esposo ¿Escuchaste, Adela? ¿Escuchaste lo que me preguntó el padre? ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal!